Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Casa del Libro Total, hoy 30 de enero. Estamos iniciando el año en un compartir, en un evento que nos llena de alegría. Y ya estamos en el lanzamiento de la exposición El Jardín de las Nativas, de la artista Gloria Liliana Rodríguez García. Bueno, entonces vamos con El Jardín de las Nativas y por supuesto con la protagonista de esta noche, la artista Gloria Liliana Rodríguez García. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Liliana. Hola, buenas noches para todos, para todas. Buenas noches a Sandra y a todo el equipo de la Casa del Libro Total. Mi agradecimiento por permitirme estar en este espacio tan hermoso y por haber sentido ese apoyo y ese recibimiento tan especial que me han dado. Gracias Santi por hacer de esta noche aún más especial y bueno, estoy feliz. Bueno, vamos a ver si nos ayudan con activar este otro micrófono, por favor. Bueno, siempre hay que empezar por el principio. Liliana pues viene de distintos ámbitos de experiencias que creo que sumándolas todas llegan hasta este momento, hasta esta exposición. y es que ella tiene una amplia trayectoria de formación profesional en el área de salud, específicamente desde el área de la nutrición y ha podido, pues, trascegar sendos, caminos por políticas públicas a nivel Santander, a nivel local, a nivel nacional. Pero también ella, bumanguesa, ha querido, desde muy niña conversábamos, ha querido siempre, de alguna manera, sentirse y transformar también su experiencia a través del arte. De hecho, ha tenido diversas experiencias desde la fotografía y la pintura. Sin embargo, y eso es algo que voy a dejar que me cuentes en primer lugar, en algún momento de su vida, algo muy reciente, decide estudiar Bellas Artes y está recién laureada como maestra de Bellas Artes y ha incursionado precisamente para ese proyecto por primera vez en la escultura. Así que, llegados a este punto, cuéntanos. Gracias, Sandra. Bueno, sí, yo creo que a uno la vida la va llevando donde tiene que estar y donde es realmente feliz. Y esa conexión con el arte ha estado siempre en mi vida, solo que hasta ahora la puedo manifestar completamente. Y yo creo que el arte permea todo en la vida, todo, todo. El espacio personal, el espacio profesional, toda la vida está conectada con el arte. Y de la pintura, la fotografía, llegué a la escultura pensando en cómo llevar ese conocimiento tradicional de algunas plantas nativo, consideradas desde el conocimiento tradicional como medicinales, cómo hacer para llevarlas a la sala, pero que las personas o ese espectador activo pudiesen vivir una experiencia más que conocerlas físicamente, vivir una experiencia donde estimulara sus sentidos. Entonces, esas esculturas, digamos, esa instalación artística que ustedes van a poder visitar en un rato, tiene piezas escultóricas elaboradas en papel que ha sido procesado con pigmentos naturales como el café, la cúrcuma, el achiote. Pero además existe la posibilidad de sentir el aroma a través de las plantas deshidratadas en unos cuencos elaborados en papel maché. Y a su vez van a poder conocer las plantas vivas, que han sido de difícil, digamos, mantenimiento en sala, porque ellas son muy especiales y necesitan unos cuidados especiales, pero las van a poder ver allí en sala también. Y van a poder disfrutar también de un paisaje sonoro, que los sonidos que están allí fueron grabados durante el trabajo de campo que realicé en la vereda Clavellinas, en donde conocí a una hermosa y sabia mujer llamada Raquel Díaz, que van a conocer si me acompañan en un taller que vamos a realizar el 15 de febrero. Raquel también está acá en algunas imágenes y frases que ella me regaló cuando hice la visita a su vereda, frases de conocimiento muy sabias, y van a encontrar allí esos sonidos editados por mi hermano Jaime Rodríguez. Y pues la idea es que las personas al entrar allí cada uno viva la experiencia de manera libre. Hay personas que somos más auditivas y nos gusta más escuchar allí los sonidos y nos vamos a concentrar más en ellos, otras más olfativas y queremos ir a tocar y a oler esos aromas, otras recorrer quizás las esculturas. La idea es que cada uno tenga una experiencia libre y yo creo que todo eso fue lo que me llevó, o sea, al deseo de que las personas experimentaran algo diferente, porque cuando tú haces algo bidimensional lo ves allí, digamos la pintura es bidimensional, la ves allí, es hermosa de apreciar, pero para este caso yo quería que fuera más vivencial. Sí, eso es precisamente el cometido de toda instalación, crear un espacio, un espacio en el que se habita de formas diferentes, el público deja de ser pasivo y empieza a conectar toda su experiencia, todo su horizonte cultural, toda su percepción para generar un nuevo hábitat, repito. Y creo que eso lo has logrado muy bien. Pero más que empezar por allí, que creo que de una vez te fuiste y lo contaste todo, pero me parece maravilloso. Entonces, hagámonos un poquito atrás la pregunta, ¿no? Y siento que hay una sensibilidad especial y una búsqueda, por tu parte, de recuperar una relación perdida. Y es precisamente nosotros como seres humanos, cómo nos ubicamos en el entorno de lo natural, en esa relación incluso ancestral que podemos tener muchos de nosotros con la naturaleza. Y cuando hablamos en naturaleza mayúscula, también vamos a hablar, por ejemplo, de esas plantas nativas. Entonces, ¿por qué llegaste hasta allí? ¿Cómo llegaste a esa investigación de campo también? Y ese cometido que te planteas desde ese lugar. Bueno, tengo una experiencia, recuerdos de infancia muy grandes con mi nonita, nonita, como le decimos en Santander a las abuelas, mi nonita Anita. Mi nonita Anita nos sanaba con plantas que sacaba de su jardín, de su jardín no, de su solar. En el solar tenía plantas aromáticas. Tengo recuerdos muy bellos de ese poder sanador de esas plantas y cuando estudié mi carrera de nutrición y dietética, también siempre me interesé por conocer más sobre la medicina tradicional y con las conexiones que hacemos los seres humanos con las plantas. Yo siento y pienso, más allá que una filosofía es como una intuición, es que estamos todos conectados, conectados entre nosotros, con el universo y con las plantas y con todo lo que habita este planeta y fuera del planeta y todo lo demás. Y esa conexión, ser conscientes de esa conexión nos puede hacer incluso ser más sabios y quizás sanar mejor y estar más sanos mentalmente. Entonces, esa relación con los recuerdos de la infancia, con mi formación profesional, cuando tuvimos que elegir una investigación para el trabajo de grado de mi carrera de artes plásticas, quise hacerlo en esos temas. Conectarme otra vez con esos recuerdos y con esa formación mía y llevarlo a eso. ¿Y por qué es tan importante conectar con eso? Porque es que resulta que estos conocimientos vienen por tradición oral. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de la tía que te recomienda el agüita aromática para, o la abuela, y siempre eso nos lleva a casa y es como un encuentro incluso con nosotros mismos y con nuestros recuerdos. Y esas tradiciones no se deben perder. Pocas personas escriben sobre esas tradiciones y sobre esas tradiciones se investiga actualmente. La ciencia investiga sobre las sustancias que poseen las plantas para de allí esas sustancias activas llevarlas a medicamentos, por ejemplo. El país está investigando en este tema, pero en una revisión que hice más o menos 2.314 plantas medicinales en el país, de esas se han estudiado 1.300, de esas 215 son endémicas, solo nuestras, únicas, y no hemos aprovechado todo ese conocimiento si lo vamos a ver desde la ciencia. Si lo vemos desde la tradición, pues hay una sabiduría inmensa allí. Entonces, yo creo que el arte puede hacer mucho con esos temas y con todos los temas que nos reconecten con lo que realmente somos, con nuestros ancestros, con la tierra. Hay una memoria afectiva en lo que nos acabas de contar que al mismo tiempo recupera entonces esas tradiciones para sanar. Y para sanar encuentro también no solamente el cuerpo, sino como creo que lo estás dejando muy claro y al entrar y sumergirnos en la instalación también a nivel espiritual. Hubo distintas opciones y decisiones estéticas también en el trabajo de la obra, el color, la dimensión, el formato. ¿Cómo llegaste para que todo lo que estamos hablando pueda estar encadenado desde esa materialidad? Sí, el tamaño, por ejemplo. La dimensión de las plantas que van a ver allí en la escultura de papel, pues es una dimensión inmensa para el tamaño real de las plantas. ¿Por qué? Porque a veces pasamos desapercibidos caminando y de repente no admiramos esa plantita que crece ahí en el andén, que crece en la calle, que crece como maleza, y no admiramos no solo las formas, sino la manera que tiene para poder sobrevivir, por ejemplo. Entonces yo quería que las plantas estuviesen en una dimensión mucho mayor, mucho mayor a la que realmente ellas tienen de manera natural. Y además, si lo notan, cuando nosotros hacemos una infusión, las plantas ya están secas, han muerto, comillas, porque nada muere, todo se transforma, pero bueno. Ellas siguen entregando propiedades medicinales, incluso después de que ya están secas, que son los colores ocres que ustedes van a ver en las tonalidades de las esculturas de papel. Entonces la elección es como más allá de, digamos, desde lo estético, tiene también una intención, y es que cuando nosotros vemos una paleta monocromática, nos fijamos un poco más en los tamaños y en las formas. Si lo ponemos a color, quizás nos fijamos en los colores. Y yo quería resaltar más que los colores, su función cuando mueren y su tamaño, para que las viésemos grandes, inmensas, como realmente con la importancia que ellas tienen. Esta redimensión de las plantas en esas esculturas gigantes y de papel, pues definitivamente trastocan, cambian nuestra relación y nuestra percepción, definitivamente nos reubican en otro espacio, que como tú muy bien cuentas en los textos, es multisensorial, cuéntanos un poco la experiencia que ellos van a tener, qué dispositivos utilizaste también para ello. Bueno, entonces al entrar a la sala, no importa el orden en que lo hagan, van a poder encontrar unos cuencos de papel hechos a mano. Dentro de esos cuencos están las plantas deshidratadas de cada una de las cinco plantas que seleccioné para el trabajo. Entonces pueden tomarlos, oler, tener esa sensación olfativa, luego van a encontrar allí las plantas vivas, van a poder ver sus formas, cómo son ellas en la vida real, pero además entonces van a poder encontrar unas postales que tienen unos dispositivos activadores de animación, de realidad virtual. van a ver un movimiento con la activación del código QR, como para que recordemos, cuando hacemos esa, digamos cuando nos ponemos en contacto con un código QR, no sólo es el contacto, sino llevar a la memoria ese momento. Entonces por eso se llaman activadores, o sea ahí van a activar ustedes un poco la memoria, y van a ver allí un movimiento que es bonito también. También van a encontrar las esculturas en papel, que van a poder recorrer y van a ver las texturas todas diferentes y las tonalidades, a pesar de que es una paleta monocromática, van a ver tonalidades diversas, de acuerdo a la concentración de pigmentos que se les puso a cada una de ellas. Y van a encontrar algo que es un texto en la pared, que resume de alguna manera lo que es este trabajo, lo que significa este trabajo, y también unas frases muy sabias de Raquel Díaz, la mujer de la que les hablé, y unas imágenes fotográficas del trabajo de campo que realicé en esa vereda. Eso lo van a ver proyectado también allí en la pared. Bueno, una experiencia definitivamente multisensorial, hace que nos redimensionemos desde la percepción y desde todos los conceptos activadores que acabas de hacer. Precisamente me llamaba la atención, o me gusta mucho pensar que digamos esa realidad aumentada, esa realidad virtual de las plantas, las has construido o has decidido que sea una postal. Hay algo muy bonito en Liliana, que intenta una comunicación más allá de lo visual, y es que estas postales, ya lo que implica una postal, van a tener un sello que ustedes pueden ponerle, como si tú estuvieras esperando e invitando a que la gente haga esa comunicación, ese envío, pero además hay un libro, una bitácora que es indispensable, para ella, ella quiere de alguna manera invitarlos también a que hagan parte. Bueno, esto ya es como una nostalgia de la edad, no sé si ustedes tengan la misma nostalgia que yo de recibir una carta, por ejemplo, y de recibirla con ese sello postal, cuando existía AdPostal, que ya no lo tenemos. Ese sello que ustedes van a encontrar ahí, es el sello recreado de un sello que mi papá… Bueno, yo me encontré unas postales que mi papá le escribió a mi mamá muy bonitas, y tenían ese sello, y yo quise que ese sello estuviese ahí en la exposición. Entonces, cada quien va a poder poner el sello en su postal, llevar una postal, ponerle el sello, y quizás la quiera enviar a alguien, y si me quieren dejar una percepción en el libro, pues maravilloso, porque para mí el libro fue mi evaluador de este trabajo. Ese libro, esta exposición estuvo en la Universidad Industrial de Santander, en la Sala Rafael Ardira Prada, durante un mes, y allí me dejaron muchas percepciones en ese libro, que me regaló un cuñado, y una cuñada muy bellos. Una idea muy bonita, no fue mía, pero fue preciosa porque fue la evaluación de mi proyecto, o sea, es como darte cuenta que lo que te propusiste como misión en este trabajo, se cumple porque las personas te dicen, ok, sentí esto, ay, me acordé del abuelito, bueno, no sé, lo que ustedes quieran, y lo que realmente les haga sentir, si no se hace sentir nada, pues nada. Sí, esa inquietud, esa inquietud también, pues, nos hace también pensar en algo que también conversábamos anteriormente, y que yo creo que es indispensable para que todos nos sumerjamos junto contigo en este espacio, y es realmente, Liliana, ¿tú crees que estos dispositivos, estas experiencias, la posibilidad de llevar o recuperar nuevas relaciones con el entorno natural desde el cuerpo, que me parece muy importante, ¿tú crees que realmente es factible en ese sentido de que el arte puede de alguna manera recuperarnos? Sí, yo sí siento que el arte transforma, soy una fiel creyente del arte, como dispositivo transformador de una sociedad, lo creo y es mi línea, y quiero que se convierta en mi línea de trabajo de aquí en adelante, porque transforma el conocimiento previo que tenemos sobre alguna situación, quizás te impacte una imagen y ya te lleves otra idea de un concepto que tenías, o quizás recuperes la memoria de algo que tenías allí muy bonito, o quizás te lleve a proteger algo o a alguien, o quizás simplemente sientas rechazo pero sentiste algo, el arte tiene esa capacidad de transmitirnos, de sensibilizarnos ante una situación, de asombrarnos, y en ese sentido lo considero totalmente transformador.